Hola que tal, bienvenidos al video del dia de hoy, uy que buen aplauso El dia de hoy vamos a ver unos buenos memes en ingles que yo se que les gusta, que les encanta Que es acá sabrosano, sabrontosaurio Entonces pues si vamos a echarnos unos bonitos memes a ver que tal están esta semana Porque ya tenia tiempo que no los subían Vamos a darle amigos Y como pueden ver ya estoy mejor Ya me tomo mucha medicina Y uff, uff, ubica la resurrección de domingo Pues asi pero en sábado Entonces vamos a ver, vamos a ver que tal Ok, buenas chinas Ok, ok little baby Si pasa, mas en este canal si pasa que se desconecta el control Uff Ok Uff 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 Ay que es eso Uff Uff Es horrible es horrible eso Uuff Uff Uff Uf Uff Uff Vaya como han de querer los memes ¿ divided? Un salchicho Ay no Ok 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 Obama Con Obama Si yo creo que si eh Yo creo que si Ok Ok Oh que si Oh dios Parkour Parkour Ok Ok Uh del good game Miren Oh clap your hands Clap your hands Ok Ok ¿Por qué? ¿Por qué el internet es así amigos? ¿Por qué? O sea Vaya Me sorprendió Sí me sorprendió la neta Ok Bueno pues vamos a seguir amigos No pasa nada Ok Que asco Que asco Ay que asco Más Ok 17 años 18 La habilidad es mayor Ok No No, por qué no Ok Al parecer te puedes aspirar a la cara, amigos Ah, mira, la transición de siempre Ya saben, ya saben Like y suscribirse a este canal y al canal de Freemium Kids Porque nos ayuda siempre a tener contenido Ok Ok No No I have the high ground You underestimate my power Yelanek Yummy There's just nothing coming together No I don't know how to fucking explain it I'm making itty bitty balls me ok It's fucking rap I said it's so good Oh Oh Ah, that's pretty cool ¿Cuál es eso? Ok ¡Ay no! ¿Vendiendo a mis perros a la señora china por 5 dólares? No, 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 no lo hagan Ok ¡Ah! Ok ¡Hamburger! 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 Pues sí, hace sentido ¡Niagara! ¡Qué tonto! Ok Vaya Ok No, Avengers, porque no puede pasar de moda Avengers, amigos, debe seguir Ay, ¿por qué? ¿Quién vive en un pineapple? Digo, pineapple Ok 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 ¿Se acuerdan cuando jugamos a Slender? Estuvo muy bueno, me gustó mucho este juego Oh Oh Ok ¿Qué? No Wow No 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 B****s serán como... UMAI Primero, estoy en parola Y belong to the city ¿Qué? ¿Qué? ¿Ok? ¿Leo nigga? ¿Leo nigga? ¿Michael? No Michael Ok Sí, creo que en definitiva No era Michael ese sujeto No ma, imagínense ver algo así En su casa que ustedes querían Yo no sé, yo tal vez O corro, y si veo que ya viene Pues le pego a ver qué pasa Pues vamos a ver Ok Que tonto Ok Oye, sí, ¿por qué viene el papa? No ha creído que lo agarren Me da mucha risa Los que mato Sí, sí, sí ok Ok La fuerza, la fuerza es fuerte O no Ok ¿Quieres para la escena justicia? ¿Que quieres para la escena justicia...? ¡Ah, chode! ¡Ah! ¡Parkur! ¡Parkur! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Cuando atrape Baby Yoda! ¡No! ¡No hagan! ¡Ah! ¡Qué tonto! Ok Ok ¡Ah! Ese meme también estuvo de moda acá, ¿no? Cuando mi familia ve que tomo agua, cuando mi familia ve que salgo de la casa, cuando no sé qué... ¡Ay! ¡Demasiados! Es que los queman, amigos, no los quemen Ok Ok ¡Dem! Ok 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 ¡Oh! Ok 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 Hey, is anyone sitting here? No. No? No, don't fucking sit here. I'm Sayer. I don't fucking care, that's a stupid fucking name. Penis. Oh, I like that name. Figures. Yeah, I'm actually the new kid, yeah. I didn't fucking ask, no. A lot of people are talking about me. No one's talking about you. You should leave. I moved here from Minnesota. Go back, go back, please. We're in a race. I don't care. How many times are you going to say yeah? So, what's the school like? It's fucking horrible, you should go back to your old school. No, I didn't say that, it sucks. It sucks. No one likes you? Yeah, yeah, because no one likes you. Okay. I didn't say that. I didn't say that. Yes. Yes, leave. Oh my God, thank you. Okay, thank you. Okay, well, yes. Okay, well, yes. TikTok a mí no me gusta tanto, se me sigue un poquito cringy, vaya, como que de pena ajena, vaya. Muchas cosas que salen ahí. No todas, pero pues sí, muchas cosas. Entonces, pues nada, amigos, vamos a dejar el video de hoy hasta aquí. Si el video les gustó, por favor, dejen su me gusta, suscríbanse aquí abajito con toda la energía para más videos así. Y pues nada, espero que tengan un día excelente y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!